¡Suscríbete! Y me da mucho gusto que esté por aquí porque así como lo ven es un piloto menor de edad que ya es campeón, que tiene una buena oportunidad y que ahora estás corriendo el campeonato de FIA en México que ya se está empezando a dar, pero vino con muchísimo nivel competitivo. Sí, fue un año muy difícil en el campeonato y había muy buenos pilotos, logramos al final el campeonato, pero pues fue un trabajo de muchos años y pues mi papá y yo y todos arriesgamos bastante, pero pues al final logramos el primer lugar y pues fue un trabajo muy bien hecho. Que fue una carrera muy complicada, incluso la última fecha que habían presentado del campeonato de FIA México Karting, pues primero te falla el kart, te fallan las cosas y de ahí tú tienes que recuperar cuando te cambian la unidad para tratar de tomar esa primera posición. Cuéntame cómo estuvo, porque venir de atrás se dice fácil, pero ¿hacerlo? Sí, bueno, yo arrancaba en sexto lugar y en la vuelta de calentamiento mi kart se paró y no prendía, entonces tuvimos que cambiar a uno totalmente nuevo que tenía llantas usadas y tenía que volverlo a carburar, entonces fue algo difícil. Como se me paró el kart, tuve que arrancar desde la última posición y bueno, pues arrancamos y la mitad de la carrera tenía perdido el campeonato y luego pues algunas circunstancias y pues siendo constantes logramos el segundo lugar atrás de nuestro contingente, pero teníamos de ventaja tres puntos y acabamos a dos puntos de él, entonces logramos el campeonato y fue muy emocionante. Me imagino, ¿no? Y para la gente que nos escucha por radio hay que comentarles que estos pilotos que andan por kart 125 con motores directos, pues pueden alcanzar en una recta principal alrededor de los 120, 130 kilómetros por hora, pero no tienen suspensión, entonces al ser una suspensión dura ellos necesitan una condición física especial y aquí es donde yo me quiero meter más en tu vida personal porque tú como estudiante, como deportista tienes que hacer muchos sacrificios para poder estar dentro de un kart. ¿Cómo manejar esa vida y qué es lo que haces para poder seguir corriendo? Pues sí, la verdad, arriesgamos mucho este año mi papá y yo, yo tuve que cambiarme de escuela porque me absorbía mucho las carreras y tenía que faltar normalmente en viernes y así para viajar a los lugares que tengan las carreras, a Guadalajara, a Monterrey, este, y... Sí, todas las plazas que te jalan en la república, ¿no? Sí, exactamente. Que finalmente son bastantes compromisos. Y, y bueno, luego, pues tienes que arriesgar y como solo puedes salir, entrenar los fines de semana y las carreras son los fines de semana, pues dejas de salir con amigos y, y pues luego te absorbe totalmente todo tu, tu, tus, no puedes socializar con tus amigos, entonces, pues, es algo. Parte de los sacrificios, ¿no? Sí. Que tiene esta profesión finalmente y, bueno, pues son prácticamente 20 autos los que arrancan en cada competencia y siempre es muy complicado conocer quiénes son los pilotos que están sobre la pista y justamente por eso es que también le pedimos que trajera el casco para que pudieran ver un poco de lo diferente que es el casco. Y además, quisiera que me dijeras todo lo que tienes representado en un casco porque tiene mucho de tu afición, de los pilotos que conoces y que la gente entienda por qué también los colores de un casco son importantes, ¿no? Pues sí, este, bueno, este, bueno, este casco tiene como representados a los, para mí, los mejores pilotos de la historia, eh, la parte de acá atrás es como la de Senna, que es un piloto muy rápido, luego esta flechita aquí, negra, es como la de Villeneuve, que es un piloto que es muy arriesgado y hace rebases muy arriesgados y, y bueno, este, la parte verde es de Alan Prost, que es muy técnico y ganó campeonato siendo muy inteligente y, bueno, este, tiene a Senna, digo, a este Alonso aquí también, que es un piloto muy completo para mí. Y ahí viene hasta el símbolo incluso de Asturias, ¿no? Sí, Asturias, tengo familia allá, entonces, pues, ahí también comparto un poco de sangre con Alonso. Mira nada más. Y bueno, pues, así es, este es el casco. Y es que quiero comentar que es bien importante poder conocer incluso el casco de piloto porque muchas veces es la única oportunidad que tienes para verlos, ¿no? Ya ni decir que en Fórmula 1 y otras categorías donde el coche está pintado igual para los dos pilotos, la oportunidad de saber qué colores tiene cada uno, pues, dice mucho, pero además el cómo ponen los colores aquí también es importante. Importante también ha sido que pudiste salir al extranjero, ya te estrenaste con un motor Rotax en Europa. Cuéntame de ese periplo porque, la verdad, se dice muy fácil, pero llegar a Europa es un brinco muy alto. Sí, fue algo muy importante, la verdad, fue como dar un paso en mi manejo y como persona también. Logramos ir tres veces a Europa. La primera vez, pues, íbamos a aprender y a ver una nueva meta. Pues, aprendimos mucho, fue muy difícil, el resultado no fue muy bueno, pero aprendimos mucho. Regresamos a México con un mucho mejor nivel. La segunda vez nos fue mucho mejor, estábamos a mitad de tabla y, pues, también aprendimos mucho. Fuimos a la pista más rápida del mundo de karts en Suera, España. Ok. Y, pues, también fue muy difícil porque aquí en México no hay pistas muy rápidas y, pues, acostumbrarnos a esa velocidad fue un poco difícil. Y luego al agarre del pavimento allá, como somos casi 200 pilotos, pues, fue la goma allá es muchísima y, pues, tienes que hacer un diferente manejo, ¿no? Y luego la tercera vez que fuimos también fue ahí en Suera, España. Nos fue mucho mejor. Ahí yo viajé solo y, pues, fue difícil, ¿no? Me imagino, el nivel no es el mismo, ¿no? Fue, logramos ir con el equipo Kids to Win, que nos atendió muy bien. Es un muy buen equipo ahí, es español. Me imagino. Y, pues, logramos el onceavo lugar de 80 pilotos. Y que es bastante bueno, porque ya hay que comentarlo, ¿no? Porque el nivel que tienen en Europa es bastante complicado. Ya para esta temporada estarán buscando subir a la Fórmula 4, ya sea en Inglaterra o en Francia. Y la verdad es que, Miguel, amigos, el tener a Pepe Sierra es mostrarles a uno de los jóvenes que pueden estar, pues, cubriendo ya el automovilismo mexicano, ya en el extranjero próximamente. Por supuesto, y que sepa que todo ese sacrificio de no ver a los amigos y de estar en la época donde los demás se reúnen y uno no, pues, va a valer la pena a la postre. Muchísimas felicidades, Pepe, y muchas gracias, Sam. Muchas gracias. Al contrario a ustedes y que la pasen muy bien.